Música Muy buenos días Bienvenidos todos a este acto de inauguración del 37º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el marco del cual estamos celebrando su aniversario 70. Presiden este acto Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Su excelencia Antonio Buterres, secretario general de las Naciones Unidas. Su excelencia señora Alicia Bárcena Jibarra, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Y la excelentísima señora June Sumer, secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe. Nos acompañan igualmente Ricardo Cabrisa Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Planificación de la República de Cuba. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Y Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de la República de Cuba. Presentes igualmente ministros, viceministros, enviados especiales, delegados de los países miembros y una representación del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Les invito a continuación a disfrutar de un momento cultural muy especial. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué gran oportunidad el estar aquí presente, delante de tanta gente valiosa y trabajadora! Me acabarás de decir quién es el homenajeado, que cumpleaños tan raros. Aquí no veo piñata, tampoco cake o helado. Y les aseguro a ustedes que bastante me he fijado. Pues como eres tan lista, te propongo adivinar. Solo te daré una pista. Ya cumplió 70 años. ¿Que qué? Que que es a una fiesta de adultos, tú a mí me has traído. Eso no te lo perdono, pues tú sabes lo aburrido de esas celebraciones. donde solo beben, comen y la música que panen son horribles reggaetones. Pues te equivocas mi amiga, porque en esta ocasión no habrá ron ni reggaetón y nada te caerá mal, porque es una fiesta amiga dedicada a la Cepal. Un momento, y se llama la Cepal. Sí, y tiene 70 años. Así mismo, ¿por qué? Nada, nada. Oye, y yo que pensaba que eso de los nombres raros era una moda de ahora. Por ejemplo, You Me This Is Lady, Usnavi, Yo Andri Leivi, pero veo que antes también había en cada uno la Cepal. ¿A quién se le puede ocurrir llamarse así? No, chica. La Cepal no es el nombre de ninguna persona, sino las siglas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que nació un 25 de febrero, pero 70 años atrás. ¡Ah, yo creía! Para entonces, ¿qué cosas por fin la Cepal me pudieran explicar? Mi amor, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y según leí en este artículo, fue creada para contribuir al cumplimiento de uno de los propósitos más importantes de la ONU, apoyar al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción, y reforzar las relaciones entre sí y con las demás naciones, estimulando el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. ¿Entendiste? Bueno, a decirme esta verdadera, no. Es que esto es milagro difícil de entender para mí. Yo me conformo con saber si la Cepal ha hecho algo bueno o no. Mi querida abejita, te diré que la Cepal ha hecho contribuciones muy relevantes para el desarrollo regional. Fíjate si es así, que no se puede hablar de la historia económica de América Latina y el Caribe sin hacer referencia a ella. No, y ha alcanzado tanto prestigio que dialoga permanentemente con jefes y jefas de Estado y de gobierno, con ministras y ministros, y diversas autoridades gubernamentales, empresarios, etc., para analizar y proponer líneas de acción que beneficien a nuestro pueblo. Además, ha sido continuadora del pensamiento de grandes héroes y mártires latinoamericanos que tanto hablaron y lucharon por la integración regional como única vía para solucionar sus problemas. Por ejemplo, de las ideas de los venezolanos, Bolívar y Sucre, el argentino José de San Martín, el párroco mexicano Miguel Hidalgo, el nicaragüense Augusto César Sandino, y nuestro José Martín, y más recientemente de Hernán Santa Cruz Barceló, a quien se le debe la creación de esta prestigiosa entidad. Y una personalidad que marcó una pauta en la historia de la CEPAL, Raúl Prebis. ¿Y qué me dicen del que tanto abogó y defendió la idea de la integración latinoamericana? ¡Nuestro querido Fidel! ¿Entendiste ahora? ¡Sí, sí, sí! Todo eso está muy bien, pero ustedes sin querer han violado algo de los propósitos de la CEPAL. ¿Nosotros? ¿Cuál? Pues el que habla de no discriminar por motivos de sexo, ya que olvidaron mencionar a una mujer muy querida y admirada, que lleva 10 años al frente de esta institución, Alicia Bárcenas. ¿Es verdad? ¿Qué fallo, caballero? Disculpe, compañera. Es que nos salió el machismo en vez del marxismo. ¡Qué pena, caballeros! ¿Qué diría Antonio Guterres, secretario general de la ONU, si se enterara? Para el que pedimos un fuerte aplauso. Bueno, entonces lo importante es que debemos estar muy orgullosos y felices porque la reunión más importante de la CEPAL tenga lugar en Cuba. Así que tanto para ella y para todos los estados miembros e invitados que nos acompañan, vaya este pequeño homenaje de las niñas y niños cubanos en forma de música y poesía. Muy buena idea, mi amiga, y para ello se me ocurre comenzar con una poesía del colombiano Héctor José Corredor Cuervo, llamada A la América Latina. Paraíso de luz, de sol e ilusiones, entronizado en la tierra americana. Donde se puede charlar entre naciones con la dulzura de nuestra lengua hispana. Edén de selvas, de pampas, de montañas, donde florece cual rosa la riqueza. Donde se sienta alegría en las mañanas y en las tardes, la penumbra de tristeza. Comarca de cumbias, de tangos, de zones, de joropos, de porros y de rancheras. Que nacieron en los campos, con blasones, con el ritmo tropical de las palmeras. En sus levados, cual copos de algodón que sobresalen en las cumbres andinas. Se ven lampos de la luz de la razón, de honroso pueblo con almas diamantinas. En sus ríos que corren hasta los mares, llevan el agua dulce de limpios cielos. La cual brota de pequeños manantiales y en claros hilos, después de los deshielos. En las llanuras, se ven volar las aves, como un enjambre de múltiples colores. Las que nartecen a todos los mortales, a trabajar por la paz, sin más rencores. En sus senos se conserva la esperanza, de libertad y de unión entre latinos. Para vivir en placer, sin amenaza, sin temor al criminal en los caminos. Unión, unión, unión. Hoy es el grito, en la llanura, en los valles y en la sierra. El cual colma espacios con eco finito, para apagar el incendio de la guerra. Y para alcanzar el sueño, que nuestra Cepal invoca, amigos de todo el mundo, a bailar el toca toca. Hoy estoy contenta y voy a dar una fiesta. Con muchas amigas y una buena orquesta. Y vengan a mis amigos, a perder la cabeza. Tendremos que hay de capuchino. Y refresco de fresa. Tendremos que hay de capuchino. Refreco de fresa. ¡E-O, E-O, 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 A-E. Esta noche estamos de fiesta, vamos a celebrar. ¡Cómo no! ¡E-O, E-O, 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 A-E. O aquel que se sienta triste, que olvide las penas, que no piense en las cosas malas, que hoy la noche está buena. Vamos a seguir guardando, bailando la nena, lo mismo la que sea roja, o que sea morena, lo mismo la que sea rusa, o que sea morena. E-o, 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 a-a, esta noche estamos despiertas, vamos a hacer el rey. ¿Cómo no? E-o, 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 a-a. Todo el mundo está bailando, nadie se quiere sentar, mamá Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arrímate pa' acá, nené Que cante mi gente Ay, arrímate pa' acá, nené Ay, arrímate pa' acá, nené Cuidado a la gente que se vuelve a seguir Cuidado a la gente que se vuelve que se lleva a la coca Se lleva los bocaditos Todo lo de comer Ay, tío Caballero, mi amiguito Se lo llevaron Y el amado de luz Este ritmo me provoca A bailar el choca-toca Yo te toco y tú me tocas A bailar el choca-toca No tengan buena, que esa es la cosa A bailar el choca-toca Mira a la gente como baila y goza A bailar el choca-toca Yo te toco y tú me tocas A bailar el choca-toca Yo te toco y tú me tocas A bailar el choca-toca Yo te toco y tú me tocas A bailar el choca-toca Yo te toco y tú me tocas A bailar el choca-toca Ahora, vamos a hacer un chorito Para bailar el baile del choca-toca A las tres Y dice Un, dos, tres Vamos Y ponga la mano arriba Y ponga la mano abajo Y dame una bescita Y nos vamos pa'l trabajo Pa'l trabajo Y ponga la mano arriba Y ponga la mano abajo Y dame una bescita Y nos vamos pa'l trabajo Otra vez Y ponga la mano arriba Y ponga la mano abajo Y dame una bescita Y nos vamos pa'l trabajo Yo te toco y tú me tocas A bailar el choca-toca Yo te toco y tú me tocas Que canten mi gente Bili, bili, bamba, eh, eh Bili, bili, bamba Cultiven siempre el talento de lograr la integración Pues tener ese talento es tener Aquí estamos por pasión Por amor y sentimientos Porque tener talento es tener un buen corazón Aquí estamos por pasión Por amor y sentimientos Porque tener talento es tener un buen corazón Niños debían juntarse Al menos de vez en cuando Y juntos hacer un bien A su manera jugando Pues te siente como un gusto En el corazón también Cuando se ha dicho algo útil Cuando se ha hecho algún bien No decir al universo Ven, mírame a mí Si te es bueno por nosotros Y porque así Así estamos por pasión Por amor y sentimientos Porque tener talento es tener un buen corazón Que la tormenta se vea Paso a pasito con calma Mucho adentro Mucho adentro, poco afuera Poca tienda, mucha alma Junto a Martí con cariño Y donde crece la palma Soñando cosas del niño Como trabajos del alma Abriendo bien la larganza Y a la luz por dentro Y a la luz ya se ha hecho el bien En cada intento Aquí estamos por pasión Por amor y sentimientos Y porque tener talento es tener un buen corazón Aquí estamos por pasión Por amor y sentimientos Porque tener talento es tener un buen corazón Aquí estamos por pasión Por amor y sentimientos Porque tener talento es tener un buen corazón Aquí estamos por pasión Por amor y sentimientos Porque tener talento es tener un buen corazón ¡Gracias!